Una decisión que tomamos ya un año atrás, este resonador con una sala Faraday que de alguna manera es necesaria para este tipo de estudios. Una inversión muy importante que ha hecho el municipio de Tigre a través de la Secretaría de Salud y que nos permite seguir fortaleciendo el sistema, hoy con una oferta completa de imágenes para todos los vecinos de Tigre en un lugar que fue cobrando fuerza, que es el Hospital de Diagnóstico Inmediato aquí en Don Torcuato, con mucha atención, con muchos servicios y agregando ahora el resonador magnético nuclear de Alto Campo. Siguiendo en una estrategia que fue de menor a mayor, primero con los centros de salud, después con los hospitales de diagnóstico inmediato y coronando esta etapa en un proceso de un hospital municipal de alta complejidad que lo pensamos realizar en conjunto con Nación y provincia para que se haga lo más rápido posible.